Bueno, buenas noches, un gusto con nosotros, estamos acá en el museo y comenzamos con la música. A ver si vamos a cantar todos, ¿eh? Ya me viene el auto, la radio está en fin. Ya está todo preparado para esto, mi amor. Dice que se prepara para ir a la fiesta, pasar de mi alma y bailar con ella. ¡Sí! Ya me viene el auto, la radio está en fin. Bailar, saltar, el resto está bien. Ya me viene el auto, la radio está mal. Bailar, saltar, hoy algo va a pasar. Bailar, saltar, 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 saltar. Bailar, saltar, 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 saltar. Bailar, saltar, saltar, saltar. Ya me viene el auto, la radio está mal. Bailar, saltar, 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 saltar. Bailar, saltar, 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 saltar. Es terrible, es terrible, es posible que te vas y no sabes el dolor. Ya me ha quedado junto en mí, te has llevado por la ilusión. Y que tú fueras solamente para mí, para mí. Muchas cosas han pasado, mucho tiempo, sin la duda y el rencor. Y les faltamos a ver que no nos queríamos. No, ya no, ya no nos queríamos. A ver, quiero escuchar lo que te dice. Que aún estás, a ver, tú sin mí. Que aún por la ilusión. Y con toda la ilusión no quiero ser solamente para mí, para mí. Que aún estás tú sin mí. ¿Qué hago con mi amor? Quiero ser para ti y que toda caer es yo Y que tú puedas ser amén para mí O para mí Seguimos con la música, seguimos así Un pedazo de carne Cortito como fantástico Seguimos con la música Seguimos con las manos, voy a la vida haciendo palmas De otro momento para que no nos veamos nada Para cantar todo ¡Gracias! 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 ¡Arriba con esto! ¡A pura Pachanga, loco! ¡A pura Pachanga! ¡A pura Pachanga! ¡Arriba con esto! Los campeones se ven a bailar, y esta vaca será en el café Tú te creíste que te iba a matar, y si el verano le llame y suelo Yo te pido por favor, no me gustes, hazlo con pies, me pones Y a los chistes se senta bien, para que tu vida te quema los pies No me gustes, no me gustes, no me gustes Los chicos se quejan si la noche es larga, las chicas se lejan si el tinto se acabó Vamos con las manos arriba haciendo palmas, arriba del freno, nos seguimos así A ver, a ver, aquí, a ver, a ver, a ver A ver, 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 a ver, a ver ¿Dónde están los bolsos, loco? ¿Dónde están los bolsos, loco? Regresupando Las manos arriba haciendo palmas Vamos a cantar todo porque no lo conocen Parte de la historia de la música popular Y dice Aguanta que yo te quiero Aguanta que yo te quiero en el corazón Las manos arriba Y así vale Aguanta que yo. Y entonces, ¡támonos! 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 ¡Támonos! Y entonces, 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 ¡támonos! ¡Buenas noches! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por el trajito! ¡Muchas gracias por el saludo! ¡Vamos a volver a saber pronto! ¡Le dejamos acompañar el domingo de la discoteca! ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Shao! ¡Muchas gracias!